Primero, agradecer la aclaración con respecto a que no hay una sociedad médica que esté involucrada en lo que pasa en los pabellones y en el retraso y en la crisis del hospital Van Buren, porque se ha dicho y eso no es así. Y en segundo lugar, qué pena que la senadora Allende se fue, pero decir que por incluso informes de la suceso, el 99% de nosotros los médicos damos un número considerable, normal, absolutamente de licencias médicas. Y los médicos que se consideran emisores fraudulentos, con más de 5.000 licencias, que no tiene ninguna explicación posible más allá del fraude, son menos del 0,01% y sobre esos médicos debe caer la ley con las penas ya existentes y nosotros no vamos a amparar eso. Yo quisiera decirle que con 115.000 millones de pesos en reasignación presupuestaria nos vamos a tener que encontrar tres veces durante el mes de octubre, porque eso alcanza para 10 días. Eso es el costo del subtítulo 22 que pone en marcha los hospitales para un tercio del mes. Por lo tanto, nosotros esperamos que el gobierno movilice los 300.000 millones de pesos al mes que le quedan a los hospitales para poder funcionar de aquí a fin de año. Podemos discutir largamente sobre el rol de las sociedades médicas. Nosotros lo que hemos planteado es que los hospitales tienen que estar absolutamente funcionando el máximo de horas al país, el máximo de horas diarias y semanales. Y para eso será por un horario, será por sociedades médicas, lo que sea. Chile también está bastante maduro para poder controlar eso. Y tenemos hoy día ley de compras, contraloría, y por lo tanto tenemos las posibilidades de regular la forma que sea que hoy ponga a los hospitales a funcionar por la lista de espera. Quiero plantear que en temas de presupuesto es por un lado bien dramático que estemos hablando del presupuesto del otro año con esta crisis presupuestaria actual. Pero por otro lado, permite tomar el criterio de realidad suficiente para que efectivamente el diseño del presupuesto del próximo año incluya esta manera forzada, compleja, agoteo, insuficiente, con la cual se nos asignan presupuestos a salud año tras año y que ya no da más y no da cuenta de la salud que tenemos que brindar y la complejidad de lo que estamos dando día a día. Esperamos también que en la discusión del presupuesto incluyamos temas de seguridad que no se carguen a salud, porque está claro que aquí ya con lo que tenemos es suficiente, ni el subsecretario, ni la ministra, ni nosotros somos expertos en seguridad, eso le corresponde a interior, con platas de interior. Y en tercer lugar, celebro mucho que el Hospital Van Buren tenga su terreno, su compromiso en este presupuesto y lo vamos a exigir para un nuevo hospital en los años que vienen como se merece. Y en cuarto lugar, esperamos también que de los alrededor de 100.150.000 millones que el Ministerio ha aparentemente destinado a lista de espera, eso se aumente considerablemente para que podamos terminar con estos tiempos de espera de pacientes que esperan desde el año 2006. Yo quiero imaginar que esa es una persona con una hernia o con una artrosis de rodilla, porque me parece menos grave, pero es dolorosísimo igual y impacta en la calidad de vida de una persona. Entonces, yo espero que nos podamos hacer cargo de esa lista de espera, para eso tenemos una valorización, eso implica que a esos 150.000 millones que incluyen lo que el Presidente en su mensaje comprometido de aumentar en un 68% los recursos, se aumenten a 250.000 millones durante un año y que en tres años no tengamos a nadie con la patología que sea esperando desde el año 2005 para una solución. Muchas gracias. Colegio Médico de Chile